Sí, es una reunión nueva, la tercera del año de manera ordinaria. Un trabajo que se viene realizando ya hace un tiempo, en donde revalorizamos la presencia de estas reuniones, la confluencia de distintos legisladores, de distintos partidos. Pero bueno, nos une algo común, que es nuestra región. Sabemos que tenemos que trabajar, como dijimos hace un tiempo, sobre estas asimetrías que nos marcan y nos diferencian. Por eso nosotros estamos planteando que nos escuchen en los planteos que nosotros hacemos en cuanto a nuestro desarrollo. Sabemos que nuestra región tiene potencialidades, es generador de energía, generador de recursos, generador de empleo y en consecuencia también necesitamos un tratamiento diferencial con algunos temas, como por ejemplo el de energía. Somos productores de energía y en estos momentos en donde es necesario generar algún planteo de ajuste o de valores, nosotros consideramos que tenemos que tener un valor diferencial. Gracias. 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 Gracias.